Buenos días profesores y profesoras, mi nombre es Miralai Salazar del 4H y mi nombre es Dianne Ruiz del 4H Jorge 1 del 4D Gonzalo 3 del 4C Gabriel Ponce del 4D Gabriel Ponce del 4D Hernando Navarrete del 4D Loren Mora del 4D Y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de PES en el 421 Para poder crear nuestro proyecto Para poder crear nuestro proyecto que no lo tengo que enviar sobre el planeta mar Marte es un planeta desértico y frío También conocido por el planeta rojo Ya que el suelo de este es rojo debido al hierro oxidado Es un planeta muy robusto y con volcán Aquí podemos ver una fotografía tomada por el telincón espacial de la NASA de Marte En su máximo acercamiento a la Tierra La estructura de superficie de Marte Es un planeta terrestre Y el pequeño reposo que también cuenta que es una atmósfera que es poco adensa pero también está activada En la superficie de este país También con la comunicación de la gente activa Y esta fotografía se puede ver la luna de agua y el novió a la laguna como ha sido propuesta Para dar un poco de contexto de por qué creamos esto En una sociedad ya establecida en Marte Dijimos que se gastarían muchos recursos explorando y conociendo el terreno Tantiendo el terreno para conseguir una vida próspera Y poder surgir más estructura y una sociedad más estructurada Para eso nosotros creamos este vehículo, este prototipo Este prototipo es controlado a través de una placa wifi 8266 La cual es controlada por una programación hecha por Arduino También está conectada a un puente H El cual impulsa a los motores para que empiece el movimiento La asignatura energánica del prototipo se refleja a través de los motores Tenemos dos motores, uno ubicado en la parte trasera y uno en la parte delantera Que ubicado en la parte trasera es un motor que unido a través de un eje Y genera movimiento para que el vehículo se desplaza Y ubicado en la parte delantera Tenemos un motor también Que a través de un piñón Este genera movimiento para que las ruedas logren girar hacia la derecha Y hacia la izquierda Logrando superadoptabilidad de su vehículo Hacia la Toda Bueno, en el área de telecomunicaciones Configuramos una cámara Para que se pueda ver desde cualquier pantalla O un computador o un celular O el wifi El método de una experiencia que se solta el wifi Lo podemos conectar a un celular También creamos una página web Donde las personas pueden interactuar con la página web Y saber más de nuestro robot Y también tiene una antena El control al prototipo Y el prototipo también tiene una antena Que da las instrucciones para que se pueda mover El de nuestro prototipo Y ahora vamos a presentar nuestra página web Yo le hablaré de sobre la estructura detalladamente de este vehículo de exploración Cuenta en la parte superior del vehículo Una placa de madera Resistente Capaz de soportar terrenos en Marte En los neumáticos Traen estantes turizados Para el camino morrocoso Que se encuentra en Marte Que puede avanzar en el camino que se le implemente a la otra Y en visión Traen una cámara de copro Conectada al control remoto Que se enciende al prender el vehículo Y el control Capaz de captar 90 grados De visión Bueno, yo voy a hablar de la misión Y el objetivo principal que buscamos con nuestro prototipo Bueno, la misión en sí El prototipo está formado para recibir Para obtener la mayor información posible Del planeta rojo Y para llegar al verdadero opósito Que es canalizarlo Y formar una sociedad estructural Este estaría implementado Con toda la capacidad posible Para soportar el terreno Y lo difícil que contiene Para el planeta rojo Y... Pónganlo acá Ahora viene la funcionaria Es que lo va a traer Lo va a traer Lo va a traer Lo va a traer El tema del giro así Está medio compilado Por el tema de las baterías Igual es difícil controlarlo Pero el resto funciona bien Bien, vamos Ahí la cámara es grabada Ah, me voy a traer Por el modo que viene con la batería Sí ¿Tiene gusto alcancé? Sí, la batería No, no, no es un muchacho No, no es un poco En directo Perfecto Le necesitamos ver Sí Lo compro ¿Tú? ¿Ustedes hablaron de que tenían un puente? ¿Ache y una? ¿No? Ah, sí No, no para ver el control de los controles específicamente el control de los controles usamos la plana WF de control de los controles ya, y la plana WF para aquí sería para ya espero que veo que el control de RF no está a través del WF esa sería la integración de cómo lo deberíamos haber hecho ah, fue una idea está, de hecho, está el circuito programado y funciona, pero para términos prácticos, para poder presentar este logotipo, pero no lo también funciona pero si lo podemos mostrar de hecho ¿algo a ustedes que se les haya quedado? ¿que nos quiera compartir algo? ¿no? ¿desde la batería de Silvia? ¿cómo estamos? por lo menos sí, presenta la placa tiene una funcionalidad la verdad es muy enfocado en la funcionalidad de la telecomunicación de que está incorporado directamente tiene una atracción hacia adelante y hacia atrás está bien está logrado por lo menos para la parte técnica ¿nosotros? ¿sí? la parte del control la parte de lo que es inglés, filosofía y entendimiento ¿dónde tenemos los correos? sí, necesito los correos de los tres profesores para mandarle el traje yo creo que nos la mandó Chella lo mandó ah, no, no ya sabe todo ya no cuando puedo deparar el PENRA que lo necesito no, no, si te he ido lo revisando ¿qué nos quedaría pendiente? pero yo revisé lo de la telecomunicación que yo recuerdo con quien hablaba y ya me hablaba lo de la memoria eso está bien el 100% el aporte que ustedes realizaron en este trabajo de luna al 100 ¿cuánto ustedes consideran? vayan indicando a dónde que aportaron a este proyecto 90 ¿cuánto? ¿cuánto tiene? 100 95 ¿cuánto? 100% ¿y recomendarían trabajar con distintas especialidades? ¿cómo? ¿recomendarían trabajar con distintas especialidades? sí, a recto para último ¿sí? ¿para otro a lo que? sí yo creo que ¿a cómo trabajar con tu grupo? yo creo que es con final organizarse yo creo que sí se podría implantar pero para grupos que hagan primero, segundo, segundo medio de manera normal yo creo que yo porque nosotros somos la como decir la generación que vino primero y terminó un cuarto pasó a cuarto a cuarto medio o así yo creo que la mayoría entonces yo siento que hay muchas cosas que tuvimos que que las generaciones pasaron bien de primero a cuarto medio que nosotros no pudimos ver al completo esa es la pregunta muchachos sin embargo que si las cosas humanas Dios conoce esto implica que muchas veces nos llevamos bien nos llevamos mal te conozco no te conozco ya pero raya para la suma en el contexto del aprendizaje aprendieron las cosas muchachos pudieron investigar pudieron moverse se enojaron si perfecto eso bueno quería dar los detalles para los próximos que den más tiempo de reconocimiento tipo nos dieron un día y no nos tiraron al tiro al proyecto como tal porque tuvimos un día de reconocimiento como grupo y después nos tiraron al tiro a hacer el proyecto entonces unos tres días o una semana no dos días pero al final de una hora que nos quedaron como lo hicimos pero mames se entiende pero saben lo que pasa es que cuando igual ustedes van a hacer sus prácticas algunos quizás se van a poner a trabajar también esto cuando uno sale al mundo real al trabajo uno sale a para trabajar con él listo trabaje pero igual gracias porque eso sirve para tenerlo en consideración yo me gustaría destacar al equipo en sí porque todos tuvieron un excelente descante a la hora de presentar todos presentaron muy bien y se estuvieron apoyando se nota que hay un trabajo detrás sino que está la preparación así que yo también contento por eso porque es una parte fundamental a la hora de exponer cualquier tipo de trabajo y se nota el conocimiento también el conocimiento que la parte técnica así que gracias que la parte es una parte que la parte es una parte Gracias.